Música 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 Que onda gente como estan? Estamos en un nuevo Casi por el final no se O a mitad De Bioshock Infinite, soy Gabo Y bienvenidos Bienvenidos Vamos con Elizabeth y su nuevo trajecito con corsé Está super sensualona Y voy a vestir a la mina aunque no quiera A la mierda Ya se ha ido a la mierda esto Coño, coño, coño El pájaro pues está por aquí Ahí no me va a nivelar Música Ahí creo No, claro Un poquito, tranquilo Puta, pero no engancho ¡Qué ancho! Carajo, se muerde ¿Qué hay? ¿Algo más? ¿Echa de aceite? ¿Para qué? Listo ¿Qué hay alguien? ¿Qué es esto? El combate ¿Qué dice? Registrar cadáver Ven pues, nena Bueno, aquí hay más gente Oh, ¿qué es esto? Señuelo ¡Hácelo ya! ¡Baja! Puta, hay alguien aquí Hay el botiquín ¿Qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Para ocultar a alguien? Ah, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Para ocultar a alguien? No, no, no. Los putos botiquíes Oh, ¿qué hay que hacer? Puta, no Puta, en el corazón me he tirado Me he tirado fuera del mapa el puto No me sirve mucho esto Cuernos? No, tampoco Eso sí Ok ¿Qué tengo que hacer? A ver Este monstruo Pero, ¿qué tengo que hacer? No entiendo bien Puta ¡GOTIKIN! ¡Toma esto! Oh! Oh! Oh, manche de aceite Aquí te... Aquí te... Aquí te vas a resguardar Puta, no Más que ver ¡Corazón puto! No 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 Que mierda que me parió Puta Si no tengo dinero no voy a poder revivir, ¿no? La gente pobre no puede revivir Puta Que buena Puta, lo han matado Oh, mira han dejado algo Mirar equipo Haces el doble de daño cuando te queda muy poca salud Oh, papá Mostrar comparación Está bien, mejor está esto Mucho mejor Mucho mejor Allá había... Botiquín Adelante Aquí tienes A ver eso Puedes ayudar, Elizabeth Lo que me pediste que hiciera antes En la tienda... No hablemos de eso No, ¿qué fue lo que te hizo esa cosa? Si volviera a capturarme Será mi muerte Dice que quiero a otro lado, pero aquí debe haber algo bueno Vamos a explorar El juego ya hubiera terminado antes, pero me encanta explorar Como misión secundaria, algo así Gracias Gracias muchacha Ok, a ver. Aquí ya no estaba antes, donde había un tipo, ¿no? Unas ganzuitas. Oh, aquí hay una. Cabal casero. Listo. Perfecto. Cubo de basura. En la basura nunca hay nada buena. Ok, vámonos. Aquí parece que hay algo. Mierda. Puta, ¿no? ¿Quién es este? Puta. Ay, mierda. No tengo besos de diablo. Esta mierda no sirve de nada. Esos dos no nos sirven. Esta es una misión secundaria. Concer, por eso... No sé, con una misión, pero... Hay ítems ocultos por aquí. Carajo, mucho cargas. ¿Ves? ¿Ves? Se los dije. Nuevos podeles. Poleles. Oh, yeah. Regresalo al remitente. Sí. Campo magnético. Ah, yeah. A devolver el daño. Beso del diablo forever. Oh, esta madre. ¿Qué? Se recarga, está. ¿De qué me voy a decir? Salud. Perfecto. Tengo buena vida. Me alegra mucho. Me parece que vi alguien. Sí, vi alguien. Sí. A otro patriota. A pirota me estaba ayudando. Me huirió a la madre. Pero igual me hubiera roto la madre después. Así que no pasa nada. Sí, aquí. Allí hay alguien. Mira cómo se alarga esto. Mira hasta dónde se está alargando. Esto es secundaria. Más cosas. ¿Qué hay aquí? ¿Ves todo? Oh, oh, oh. Sí, sí, lo quiero. ¿Ves aquí otro? Matar con una trampa de viborizador. Alquilar a mi enemigo. O sea, un aliado fantasma. No sé, no sé. No sé. No sé. Coger equipo. No sé. ¿Por qué sería todo? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Oh, oh, me ha asustado. Botequín, huevadas, sales, escopeta, listo. Vámonos a la mierda. ¿Quién? Ah, me estaba electrocutando con eso. Vámonos. 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 ¿Para quién es? ¿Qué hago, perro? Vámonos. 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 Apúrate chica y deja de hablar mamadas. Esto no va a funcionar. Yo creo que sí. Tu madre ha muerto, Elizabeth. Sí. Creo que ya es hora de presentar mis respetos. Vamos a donde está enterrada. Busca la cripta de Lady Comstock, su mamá. Puta Marta. Largo, largo el juego. ¿Por dónde estaba yendo? Ay, no mames. Puta madre. Seguimos. Sorry por la interrupción. Ay, miércoles. Coño, coño, coño. Ay, sigue cargando. Me cago. Y sigue cargando. ¿A dónde vas? Vamos. ¿Qué estamos buscando? Allí está. ¿Dónde me has traído? ¿Dónde me habéis traído? Aquí está la cripta. Pero haz algo, pues. No funciona. No funciona. Ah, ok. Ya. La han conservado en una cámara estanca. Con sus huellas dactilares entraremos en casa de Comstock. Es tu madre. Una madre que abandona a sus hijos no despierta muchas simpatías en mí. Jojo. Para de a pensar lo que estás haciendo. O sea, estamos viendo a recuperar la mano de su madre o su ADN, algo. Bueno, sí. Conservada, ¿no? Debe tener, no sé. Esa cosa para conservar a los muertos. ¿La puta que se llama? No me acuerdo. Entonces esa mano hay que ponerlo en... La puerta. La puerta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Puta no. ¿Qué es eso? ¿Eres pequeña? Has decidido seguir a un falso pastor y te ha llevado por mal calor. Lo que hago no hago. ¿Qué pedo? No. Mejor, no. No, no, no. No, no, no. Si no me escuchas a mí, tal vez hagas más caso a tu madre. Esto. Puta se ha ido. Ya hay que ir a romper la madre del fantasma. Cago. Uy, lo bueno es que mueren rápido. Uy, ¿dónde está? Coño. ¿Dónde está ahí esta perra? Puta me la. ¿Y cómo está? ¿Viva o muerta? ¿Por qué preguntas cómo? Cuando la pregunta jugosa es ¿cuándo? La única diferencia entre pasado y presente es semántica. Oh. Vive, vivió, vivirá. Muere, murió, morirá. Si percibiéramos el tiempo como realmente es. ¿Qué razón tendrían los profesores de gramática para levantarse? Como todos, siempre existe a través del tiempo. Está tanto viva como... Cañón de Rafa. Y ella percibe ambas cosas. Encuentra este estado desagradable. Percepción sin comprensión. Es una combinación peligrosa. Mira. Pasos. Tiene ciertos asuntos pendientes. Hay que seguirla. Hay que abrir la puerta de casa. Esta madre. Ok. Vamos por aquí. ¿Quieres guardarte esto? Sí, sí. Quiero. Batequines. Perfecto. Hola. Muy bien. Una lástima que necesites que entre en casa de Comstock. La verdad no parece muy dispuesta a cooperar. Hay un modo de hacer la entrada. Tres verdades deberás descubrir antes. Verdades que en este mundo, Comstock ha destruido. ¿Qué coño? Si uno de los dos pudiera alterar el tiempo y el espacio. Sería algo maravilloso, ¿verdad que sí? Sorry. Busca los tres de mi lado. Son sarcásticos. ¿Dónde? ¿Pero? Algo... No acaba de encajar con Lady Comstock. Ya me he dado cuenta. No lo entiendes, este... Este no es su sitio. He traído algo, pero... No estoy muy segura de que fuera ella. ¿Sigue cargando? Ok. Puta, no tengo balas. Vamos. Ay, aquí hay alguien. Ah, puta. Parecía. Vamos a romper, madre. ¿Dónde estás? Puta. Puta. Puta, ¿dónde? Uh, gracias. Necesito ayuda con esto. Puedo hacerlo. Listo. Lo hizo. Perfecto. Está joda el juego. Muy bueno. Me gusta. Obvio que va a ser largo. Maldita curiosidad. Cerrado. Oh. ¿Ves? La curiosidad. Mató al gato, pero murió sabiendo. Perfecto. Con esa vida ya estoy bien. Auta, ¿qué es esto? Ah... Ay. No pasa nada con eso. No pasa nada con eso. Bueno, vamos. Oh, las cosas vuelan. Es un desgarro. No pasa nada. Los tres desgarros. son los que siguen desgraciados. Se ha abierto solo esa puerta. No sé. Los rasgos se disipan hasta quedar irreconocibles o dejar de existir. Ok. 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 Ay, ay, ay. Hay que seguir la chica nomás. Digamos a la muchacha y no va a pasar nada. Coño. Eso sí que no me lo esperaba. Pero bueno. Eso es normal, ¿no? No. Oh, oh, oh. Bueno, aquí lo dejaré, amigos. Gracias por ver, suscribirse y comentar. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.